Bueno, la ciudadanía del Durangaldea lleva años reclamando mejoras en la atención sanitaria, la ambulancia medicalizada, la urgencia pediátrica 24 horas, entre otras muchísimas demandas. Todas estas demandas, el Carrequim Podemos Izquierda Unida, las llevamos hace ya, el mes que viene, hará un año, al Parlamento Vasco, y allí se aprobó que el Gobierno realizara un estudio en el que se vieran cuáles eran las necesidades de la población de Durangaldea, hablando con todos los agentes implicados. Al no tener respuesta, ya en diciembre hicimos una pregunta al Gobierno y después, posteriormente, también hemos solicitado información sobre la cuestión y el Gobierno, en su contestación, lo que nos dice es que no hay nada de ese estudio. Parece ser que se ha hablado con la mancomunidad de Durango, pero nada más. No existe estudio sobre las necesidades y, por lo tanto, Durango, Durangaldea, se queda sin ese estudio, que sería el paso previo a mejorar las instalaciones y las infraestructuras y las dotaciones que necesita esta zona. Son 120.000 personas usuarias que necesitan una respuesta ya del Gobierno Vasco. En el Parlamento se aprobó que ese estudio debía realizarse. Es decir, el Parlamento instó a instancias por iniciativa del Carrequim Podemos Izquierda Unida, el Parlamento instó al Gobierno a que se realizara un estudio a lo largo de este año, que ha pasado ya del año 22, que se realizara un estudio para saber cuáles eran las necesidades reales, definitivas y poder acometer las obras o las dotaciones necesarias que se derivaran de las conclusiones de ese estudio. Ese estudio no se ha hecho. Y Durango aldea sigue sin tener la atención sanitaria que necesita. Bueno, ok, hitzaila, era, mangen duen, ha holidays, parlamentura Durangaldeko iritarrek eskatzen duten, a osaso ngintzaren inguruan, se beharr ditu Durangaldeak, ea parlamentu anonartu zen, guk aurkeztutako proposumen bat, soaposan bat, zeinaren bitartez, gobernoa komprometitu egiten zen, Ikerketa bat egiten ikusteko, bertako durangaldeko agente guztiekin kontatuta, ikusteko zintzuziren beharrak, durangaldeak zituen behar sanitarioak. Ikerketa hori urtebete pasatu da, urtebeteko epea gutxi zen egiteko, urtebete pasatuko da otxallean, eto oreindik ez da existitzen. Horrek nahi du esan, oreindik durangaldeko iritarrek, ez daukagol erantzunik gobernuaren eskutik, esaten zeintzudiren beharrak, frogatutako beharrak, aztertuketako beharrak, eta horien arabera zenolako neurri berezik hartuko diren gure osasuna zaintzeko. A nivel lokal, pregunta del milion, perriaren eskutu idea, podemos, un zarako zaino? Bueno, a mi no me corresponde, yo creo que eso no, eso habladlo con la candidatura de Durango, que yo creo que es quien tiene que responder a esa pregunta.